Cuando se pierde un amor En tu visión y en tu mente Cambia todo, todo pierde el sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor Todo en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia moja tu alma Y esa nube nublada Sigue tus pasos El cielo azul cambia gris, lo rango negro Y en el mar en vez te hago lo que es fuego Por ese amor te pones débil, te tumbe el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Y si mujer el protagonista muere bien amargues No, 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 no No, 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 no Solamente una vez se ama en la vida Solamente una vez Te lo dice Romeo Sube la canción que quiero yo dar Tiro Cuando se pierde un amor Las lágrimas caen de tus ojos Con frecuencia Tus pupilas te sirven De testigo que aún lloras florea Cuando se pierde un amor El día de enamorados Te sientes rechazado No hay quien te quiera Cuando se pierde un amor Las teclas de Yahshua no suenan Guitarra de Lenin Romeo sin venas No hay que un cielo Na, 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 na Verás el sol sin claridad Cambia la ciencia Cuando haga frío tendrás calor Y viceversa Aquellas fiestas ya no tienen emoción Y en Navidad mirarás en un rincón No habrá pintura ni color para tu arte Solo un papel sin pintura, sin detalles Y solo tú comprenderás a ese pintor Si no me entiendes Repite la canción Das unterstütze Si no me entiendes Europas Resistenza La terapia Se te grupas Cuando te pierdas Empezar Cuando te pierdes Cuando te pierdas Chalala No, 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 no No, oh, 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 oh No, oh, oh, oh